Muy buenas disfrutones, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un pedazo de vídeo que tengo hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el primer pescado de este canal. Vamos a hacer un atún rojo espectacular, un pescado que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, que a la mayoría nos gusta y que hay que ser un poco fino, hay que tener un poco de cuidado, pero que realmente la cocción es facilísima, no se te va a agarrar, no se va a pegar y si se te pasa es simplemente porque no estás atento. Van a ser 30-40 segundos por cada cara y nos va a quedar rojito en medio como nos gusta, espectacular. Con esta parte que tengo aquí, que es un poquito más fina, la he preparado para hacer un tartar que vamos a hacer. Eso va a ser la primera cosa de este canal, que no pase por las brasas, pero es para hacernos un aperitivito mientras se hace a las brasas el otro. Así que si os parece vamos al fuego y empezamos con este vídeo que os va a encantar. Voy a empezar con la salsa del tartar de atún, muy sencilla, ingredientes que se pueden encontrar casi en cualquier súper. 100 gramos de mayonesa, unos 80 gramos de kimchi, unos 50 mililitros de mirim, 50 mililitros de soja sin sal, 25 mililitros de aceite de sésamo, una gotita de mostaza de guillón y todo esto lo emulsionamos bien, que se integre hasta que no haya ningún grumo, que no parezca una mayonesa cortada. La salsa, que ya la tenemos y que tiene un aroma de la de Dios, tiene que quedar con esta textura, así. Que la coges y sí que se va a quedar un poco en la cuchara, esta textura napante se llama, que pasas el dedo y no se vuelve a juntar, se queda así separado, se limpia perfectamente como si fuera pintura. Importante siempre, probar, porque igual tenéis, yo que sé, un kimchi que pica demasiado, que no es el mismo que estoy usando yo. Soja, yo estoy usando soja sin sal, igual habéis usado soja con sal. Probar siempre y ajustar, fiaros de vuestro instinto, o sea, lo más importante es probar. Si no has probado algo, es muy difícil que seas capaz de reproducirlo. Entonces, probar, 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 no os canséis de probar las recetas, que es lo que va a hacer que al final queden como tienen que quedar. Buah, esta salsa es para tomar así, a cucharadas, para mojar pan, para hacer lo que quieras. Vale, ya tenemos la salsa, vamos a hacer unos chiles encurtidos rápidamente y nos ponemos con lo que de verdad os va a molar, que son los dos tatakis de atún que voy a hacer, que uno de ellos es muy especial, con un toquecito ibérico espectacular. Vale, los he cortado muy finos porque es un encurtido rápido, es un encurtido para hacer en el momento, pues eso, mientras estoy haciendo la salsa, voy a hacer lo otro, limpio un poco o voy al baño, pues tengo los chiles encurtidos, ¿vale? Lo podríamos hacer con tiempo, hacerlos enteros, que además queda mucho más bonito en el bol, y sacas uno, lo cortas, te lo comes entero, o lo cortas, haces una salsa, lo que quieras. Esto es simplemente para poder hacerlo en media horita, en media horita, sin hervir el vinagre además, al estar finos va a penetrar, va a penetrar el azúcar también, y nos va a quitar un poco de esa fuerza de picante, que la salsa ya es picante, y quiero masticar el chile, quiero verlo, quiero saborearlo, pero no quiero que me arda la boca por completo, lo que sería una cucharada de azúcar, ¿vale? Vinágale hasta que se cubran, y ya está, así de sencillo. Después los colamos y los podemos utilizar para terminar el plato. Vamos a ir con el tataki que más ganas tengo de hacer, ¿vale? Que es un tataki que voy a envolver en hojas de albahaca y papada de jamón ibérico de Joselito, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar. ¿Cómo hay que hacer esto? Estoy que hacerlo con mucho cuidado y ayudándote de film. Voy a poner aquí la papada, voy a colocar las hojas de albahaca y después con eso vamos a envolver el taco atún. Lo vamos a dejar en el film bien apretado para que cuando lo saquemos y lo hagamos a la plancha, no se separe y se caiga, tiene que estar un ratito envuelto en el film, ¿vale? Vamos a ello. Vale, tengo aquí la papada, ¿ok? Una papada espectacular, loncheadita muy fina, ¿vale? Así, y esto, ¡pum! Lo pones aquí en el film y desde aquí con cuidado porque va a haber algunos que se van a pegar, pero si lo haces con amor y con delicadeza se te van a quedar todos pegados en el film sin ningún problema. Hojas de albahaca, ¿vale? Tengo aquí un buen manojo de albahaca y para esto pues tienes que buscar las más grandes. Vale, tengo ya mi film con la papada, con la albahaca, de puta madre. Esto es un poquito, pero muy poco, ¿vale? O sea, le voy a dar una pintada rapidísima de aceite de sésamo. Acordaos que sabe mucho, tiene mucho sabor. No bañéis el puto atún con aceite de sésamo. Ahora, es una pasadita. Así, con lo que tengo en este pincel, de haberlo mojado una vez, me sirve. Aquí, ayudándote del film, como os enseñé en el Wellington, es un proceso muy, muy parecido al del Wellington, ¿vale? Hay que ir apretando bien, que no se quede el film por dentro. A mí me está costando porque hay viento aquí fuera. Luego, cuando lo cocinemos y haga el corte, vais a ver cómo se ven todas las capas y el buen resultado que da esta técnica. Y así como está, se va a la nevera un rato. ¿Por qué? Para que la albahaca y la papada se peguen. Ahora, cuando le estaba envolviendo, me estaba dando cuenta de que la albahaca no es el mejor amigo para esto. O sea, lo normal es que se despegue. Entonces, lo dejamos un buen rato en la cámara, apretado con el film, sin apretarlo con todas sus fuerzas, con delicadeza. Y cuando lo quite, debería estar todo pegado y que aguante en la cocción. Proceso parecido, pero mucho más sencillo, ¿vale? Tengo aquí semillas de sésamo blanco y negro, a partes iguales. Y otra vez, aceite de sésamo y sal. Voy a repetir el proceso de pintar un poco el taco de atún y después lo vamos a envolver con esto, que las voy a tirar por aquí por la tabla. Lo envuelves y se va a quedar totalmente pegado. Esto ahora lo voy a dejar aquí. No lo voy a meter en la cámara ni en film ni nada porque, ¿qué va a pasar? Que voy a perder semillas de sésamo. Se me van a ir quedando por el camino. O sea, ya estás viendo que no es una cosa que vaya a quedar 100% perfecto de laboratorio. Algunas se van a caer, pero hay que intentar que se queden las más posibles, sobre todo para tener el efecto visual que buscamos. ¿Cómo voy a hacer este atún? A la plancha. Aquí sí que en la plancha de hierro fundido que tenemos para el camado es donde mejor va a quedar 100%. O sea, bien aquí no me la juego a probar la parrilla o cualquier otra cosa, tengo clarísimo que donde mejor sale es en la plancha. Un puñadito lo que me quepa en los dedos de sésamo. Salsa hecha de sobra, ¿vale? Porque la quiero usar para otras cosas, es una salsa que está muy buena, dura en la nevera y ya que hago, pues que me sobre un poco. Deberíais hacer lo mismo. Ahora, no le voy a poner toda, esto sería una barbaridad. Se va a quedar mi atún nadando en salsa y no quiero. Lo voy a ir echando a cucharadas, que se vaya incorporando, voy viendo cómo queda y cuando esté todo napado, todo cubierto de salsa, pero sin que haya un charco, ahí lo tenga. Los chiles los voy a colar, ¿ok? Los dejamos caer. Al cebollino se le da solo una pasada, ¿vale? No es como otras hierbas que le puedes dar varias, el cebollino es solo una pasada. Última cucharadita. Esto, como os he dicho antes, es pues una serie de especias, piel de yuzu deshidratada, semilla de sésamo deshidratada. Es muy parecido a esto, al tajín, que igual sé que lo conocéis porque es mucho más común. Pero esta es la versión japonesa, versión mexicana. Versión japonesa, versión mexicana. Esto para acabar el plato. No cuando ni en la salsa, ni cuando he revuelto el atún, ni nada. Un poquito por encima del atún y ya. Esto, os aviso ya de que pica bastante. Son dados de atún picante casi todo lo que le he puesto, la sriracha, el kimchi, los chiles, pica. ¿De qué puedes prescindir? Para que no pique muchísimo de los chiles que le he puesto al final. Eso si quieres, se lo puedes quitar y vas a tener un plato que va a poder comer todo el mundo. Tiene un punto de picante, pero ya, con esto sí que está bastante hot. Pero es una fiesta. O sea, es literalmente una fiesta. Vale, tengo aquí ya mi lomo de atún con albahaca y papada Joselito, que lo he tenido en la nevera, como os he enseñado antes, bien envuelto y tal. No lo quiero manipular mucho para que no se separe. Esto va a ser rapidísimo, ¿vale? Unos 30 segundos por cada cara. En total va a estar unos 2, 2 minutos y medio, ahora vamos viendo. Yo creo que va a ser eso, 2 minutos. Lo voy a hacer primero por este lado, ¿vale? El lado del cierre, para asegurarme de que se selle y luego ya no estar tan preocupado en los otros. Y empezamos a contar. Ya tenemos las dos versiones del tataki de atún. La más asiática, la más típica y la más cercana a nosotros, la más mediterránea. Lo voy a cortar y veis cómo han quedado las capas, sobre todo de esta. Lo que voy a cortar primero es el de sésamo. Y este, el de sésamo, que es que el punto... A ver, hay gente que va a decir, no, debería estar un poquito hecho por aquí, un poco por aquí, un poco por aquí y está rojo en el dentro. Bueno, vale, lo que tú quieras. El tema es que el atún sea temperado por completo. Es como si te comieras solamente la parte de dentro de una chuleta que está totalmente roja y si lo vieras así dirías, ¿está crudo? No, está perfecto, ¿vale? Y el sabor del sésamo, pues siempre va fenomenal con el atún. Muy, muy bueno. Pero me quedo con este. O sea, me quedo 100% con la papada y la albahaca. O sea, es extraordinario lo bien que va con el atún, quién lo diría, ¿no? Al final es como un mar y montaña-bosque a la brasa de otro nivel. Bueno, este es el atún que nos ha quedado, el lomo de atún. Sobre todo este, se ha separado un poquito las capas, ¿vale? Porque tendría que haber estado más rato en la cámara y lo podría haber apretado un poco más, ¿vale? He pecado de precavido, de no querer estropearlo. La próxima vez va a quedar perfecto, totalmente envuelto, de sabor está increíble. Este está buenísimo también. Nada, dejadme en los comentarios que os ha parecido la receta. ¿Qué cosas haríais vosotros con el atún? Si queréis que haga una ventresca de atún, si queréis que haga morrillo de atún, lo que sea. Y acordaros de activar la campanita y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.